Muchas, muchas gracias. Es para mí personalmente un gran privilegio. Como les comentaba hace unos minutos, el tener la dicha, número uno, de haber sido escogida. Aquí está tu Biblia, Pepe. Y número dos, de... Ah, aquí está, aquí está. Perdón, disculpen. Ahí está. De tener la dicha, como les digo, y número dos, de poder venir a hablar. De mí, en Cristo. Finalmente no viene uno a exponer cosas de uno, porque a esto hemos sido llamados precisamente gracias y gloria a Dios, porque todos nos reconocemos pecadores, y bien que reconocemos nuestro lugar en este planeta ante Dios. Al estar yo esta noche aquí, pues quiero presentarme. Mi nombre es Marisol. Yo soy la más chiquita de una familia de cuatro, con mis papás, mi hermano mayor, y luego llegué yo al planeta. Y, este, bueno, pues, ¿cómo comenzar? Desde pequeña, pues fui una niña muy, muy bien atendida, gracias a Dios, siempre con mucha mamá por delante. Este, hija de un gran cantante que México ha dado. Este, y llena de muchas cosas. Nunca me faltó nada, siempre era una chica que estaba yo muy atendida, tenía mis amiguitos, tenía mi nana constantemente conmigo. Este, me cambiaban dos, tres veces al día, no nada más de pañal, sino de ropa también. Teníamos mucha abundancia y muchas cosas, y en fin, mis primeros, este, mis años de niñez, pues, siempre fueron muy bonitos. Estos eran navidades en donde llegaba yo un momento en el que decía, yo ya tengo regalos, ya no quiero más, ya no me toca, ya, ya no. Y me decían mis papás, no, 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 sea así, o sea, este también es para ti. Entonces, bueno, de ese tipo de niñas a las cuales recibir le costaba un poco de trabajo. Pero, al pasar los años, conforme fuimos creciendo, permítanme sacar aquí mi súper esquema, porque si no, luego me gusta platicar de más y ya llegó un momento en el que así de córtele, mi chavo. En fin, papá y mamá siempre, este, estaban presentes en mi vida, más mi mamá que mi padre. Mi padre, mi padre, por lo que fue su carrera artística y todo lo demás, pues, ausente, ¿no? Dentro de lo que eran las giras y esto y el otro, no estaba usualmente ahí. Pero, bueno, a mi edad de 10 años, precisamente, ahorita José les comentaba un poco al respecto, llega un momento en el que chicos, pues, vénganse a sentar a la sala, que era inusual, porque realmente éramos más de estar en la recámara los cuatro juntos o algo así, y el que vénganse a sentar a la sala para recibir una noticia, pues, pues, fue diferente, ¿no? Y yo a mis 10 años de edad, pues, me entero, precisamente, que mis papás se van a divorciar. Y como hija, como mujercita, es algo fuerte el saber que los pilares de tu vida de la nada, pues, pues, ya, nada, ¿no? Me fue algo muy difícil que aceptar al grado que yo comencé a callarme. Esa fue mi situación antes de llegar a Jesús. Yo era una chica que se reservaba demasiadas cosas, que actitudes positivas o negativas hacia mi propia persona, y más negativas, la verdad, pues, me daba por ahí el poder agarrar mi cebollita y ponerme a llorar yo solita, ¿no? Sin saberlo expresar, sin saber, pues, pedir ayuda, sin saber querer expresar todo lo que yo sentía. Y, bueno, conforme voy llegando a mi adolescencia, precisamente, empiezo a tener problemas con mi salud, empiezo a padecer una situación de sobrepeso que, pues, la verdad, se me vino encima de una manera muy fea en años especiales y particulares de nosotros los jóvenes, porque yo todavía me considero joven, como lo que fueron los años de la pubertad y todo eso. Y a través de irme callando las cosas y callando las cosas y callando las cosas, pues, llegó un momento en el que me enfermé. Realmente, de ser una chica que, bueno, fuera de tener gripas constantes y paperas y varicela, que, pues, es como lo normal que nos tiene que dar a los niños, ¿no?, para armar buenos anticuerpos y demás, me diagnostican precisamente a mis 16 años de edad un cáncer. Y yo, personalmente, no me entero de ese diagnóstico, sino hasta año y medio después, que nos lo dan, bueno, se lo dan a mis padres en el año de 98 y yo me entero en septiembre del, perdón, en agosto del año 1999, que, pues, lo que me habían quitado y lo que me estaba saliendo del oído y lo que yo traía acá atrás, que este es mi trofeo, era un tumor, era un carcinoma y que, pues, me daban seis meses de vida. Entonces, anterior a yo ya haber visto cambios en mi propia madre al respecto, yo ya sabiendo, pues, de lo que se trataba Cristo, más o menos, habiendo ya hecho una oración también, que es que lo recibí, que es que iba a las predicaciones, como que estaba y no estaba verdaderamente con nuestro Señor, pero ya sabía lo que tomaba para poder verdaderamente salvar mi alma y meterme con Jesús. Esa noche, ese 29 de agosto del 99, que mi propio padre me confiesa lo que tengo, fue mi llegada a nuestro Señor. La verdad fue una noche muy especial para mí, porque estaba yo no con miedo, sino verdaderamente horrorizada ante el hecho de que, pues, médicamente, mundanamente, digamos, estaba yo, pues, desahuciada al respecto, ¿no? Con un tumor atrás de mi oreja izquierda, que no venía de mi oído ni de mi oreja, sino que venía de una glándula salival. Y la forma que tuvo mi propio padre terrenal de decirme las cosas fue como de verdad muy de novela, ¿no? Fue un drama que se armó precisamente en la puerta de aquella casa que teníamos en ese entonces, en donde estábamos mi padre, mi madre, mi hermano y yo, única y exclusivamente, y ¡chin! que se me da la noticia. Pero fue la noche más importante de mi vida también. Y al día de hoy, pues, gracias a eso, es que yo el día de hoy puedo estar aquí ante ustedes, compartiéndoles la gracia de Dios y su enorme y gran misericordia que Él ha tenido. Porque a partir de que a mí me dicen eso, llego yo a Jesús, les repito, no con miedo, sino con horror, porque yo no me quería morir. Y recuerdo que en mi oración eso fue lo que le dije, yo no te conozco, yo no sé quién eres, porque lo confieso. Pero lo que sí confieso y también es que te quiero conocer y que mi vida es tuya y que yo no me quiero morir. Eso es todo lo que sé. Y así, y agarrada de la sábana y todo eso, ¿no? Pero realmente, pues, al grado que a la siguiente mañana que me despierto, el jugo de naranja me supo diferente y dije, ¡ay Dios, ay Dios, a ver de qué se trata esto! Y venidos los años, yo no precisamente me traté el cáncer de la forma como el cáncer se trata, o sea, uno es diagnosticado con ello y va a donde se atiende el cáncer y en el nombre de Jesús, adelante, ¿no? Sino que Nuestro Señor a mí me mantiene en una situación de vivir por fe, literalmente, por los próximos tres años de mi vida a partir de esa situación, bueno, que me dicen, ¿no? Y es así como yo, a partir de que llego a mis 19 años, ya decido por fin yo el operarme, el decirle a mi propio papá, gracias por tu paciencia conmigo, yo hoy soy mayor de edad y yo en el nombre de Jesús no me voy a morir de cáncer y te amo y te honraré el resto de mis días, más sabe que a mí, pues, ahorita ya me toca, ¿no? Y que yo tengo un Padre Celestial que me va a sacar adelante de esto y si es situación por el dinero y si es situación por el crédito y lo demás, ahorita veo que en el nombre de Jesús alguien a mí me pone la tarjeta mañana y me curo en tu santísimo nombre, punto. Y así fue. A ese grado, yo ya con una mayoría de edad, a mí me veían y la gente me decía, ¿cómo es que dices que estás enferma? Y hasta que no hacía yo así, ¿no? Y enseñaba el tumor, decían, ajá, porque realmente nunca se me veía enferma ni yo dejé de hacer mis cosas, al contrario, me volví una chica de antemano más comunicativa, en segundo lugar, este, con objetivos en mi vida, terminé mi prepa abierta, este, continúo viendo, pues, qué quiero estudiar, ¿no? Soy la primera, digamos, de la familia en decidir qué hacer con una vida de estudios dentro de mi juventud, juventud, en fin, bla, bla, bla. Y conforme viene mi milagro, precisamente yo me opero en la ciudad, en mi querido México, en la Ciudad de México, con un doctor mexicano maravilloso y mi milagro fue, pues, al grado de que, aparte de que me pudieron quitar todo lo malo, este, fue en un hospital de estancia media, maravilloso, y al grado del milagro que, pues, el médico ni siquiera le cobró a mis padres lo que fue mi cirugía. Entonces, una enorme bendición. De verdad. Que yo, al día de hoy, siempre que lo cuento me emociono porque digo, Señor, a mí lo mejor que me ha pasado es haberme enfermado de cáncer. Al día de hoy, la verdad, ha sido la bendición más grande que yo he recibido en mi vida. A partir de ello, pues, les repito, termino mi prepa abierta, decido estudiar, decido continuar, este, creciendo como persona en Cristo, y me topo con una carrera que al día de hoy, gracias a nuestro Señor, es lo que ejerzo más que nada. Me hago licenciada en comunicación humana, lo que quiere decir que atiendo discapacidad. Y ha sido un mundo, unas fronteras que ni yo tenía muy estructuradas hasta dónde íbamos a poder llegar, sobre todo porque cuando uno vive a Jesús, porque Jesús se vive, no nada más, ustedes lo saben, es muy necesario el verdaderamente estructurar súper bien nuestra fe. La vida en sí es muy compleja. Nosotros, los seres humanos normales, nos la podemos, como dicen, en mi pueblo, pues, echar demasiada crema a los tacos, ¿no? y nos ahogamos porque se nos cae el lápiz y luego, luego nos despechamos y cómo puede ser. Y yo al día de hoy me he topado siempre con situaciones muchísimo más extremas a las que yo he llegado a vivir, que nuestro Señor al día de hoy no me ha enseñado a nada más que aprender a ser muy agradecida, aprender a servirle en situaciones que no toda gente a veces quiere poder servir de esa forma. Y yo he sido muy afortunada sencillamente porque han sido deseos de Dios. precisamente como mi hermano también les compartía ahorita de unos años para acá pues nos las hemos visto medio difíciles ante lo que ha sido nuestra labor profesional. En nuestro país falta mucha estructura, falta Dios, falta mucho Dios al día de hoy. Pero bueno, finalmente nosotros hemos podido ser fieles cristianos, fieles, así es, gloria a Dios, fieles servidores de su palabra y fieles hacedores de su palabra como nos comenta nuestro Señor en Santiago ante lo que nos gusta hacer gracias a Dios, ante los talentos que Él mismo nos ha brindado y el yo poderme hoy llamar una hija de Dios teniendo la madre que tengo habiendo llegado a nuestro Señor verdaderamente por un testimonio de ella, independientemente de las oraciones y todo, como les repito, Jesús es algo que se vive, es algo que por más que uno predique si tú no lo sientes en la gente llega un momento en el que como algún mal negocio como que se acaba como que se dispersa y dentro de que fui una persona tan calladita tan así sentadita se ve usted más bonita y aprende a callarse y lo que sienta ahorita mejor no lo haga y en fin y en fin nuestro Señor a mí me ha enseñado a eso a poderme comunicar de una manera diferente porque bueno vengo de familia artística soy la que públicamente quizás soy menos conocida pero a mí me late más poder ser bien conocida en un mundo de nuestro Señor precisamente en el cielo a cualquier otra cosa a lo que yo me dedico hoy en día como les comentaba es algo muy fuerte es algo difícil es algo que en mi país realmente no hay organización ni buena ubicación ni adecuada atención para ello pero soy una cristiana que al día de hoy lucha por ello en el nombre de Cristo Jesús llena de fe llena de agradecimiento verdaderamente y lo que Jesús ha hecho de mí al día de hoy Dios mío yo nunca me lo imaginaba de no haber sido yo escogida por nuestro Señor verdaderamente no estaría yo aquí con ustedes hoy el día de hoy compartiendo así que todo sea por ti Padre bendito gloria a Dios y muchas gracias por compartir un beijo